No es tan sencillo como esto. Vamos a quitar los tornillos y colocamos el nuevo que tenemos aquí con monomando, es más moderno y no viste que era de dos grifos, esto ya lo he tenido estropeado. Vamos a cerrar la llave de paso y ahora con una llave inglesa que tenemos en casa, vamos a desmontarlo. Ahora ya lo hemos quitado, para darse cuenta en la distancia que sean 15 centímetros que miden y aquí tengo a mis dos ayudantes. Ahora los gomas que te han mandado se las ponen aquí y ya directamente lo instalas aquí y ya está. Ya tenemos el nuevo grifo. Si vienen bien las esas, también te venden dos cosas de estas. Se llevan dos empalmes de estos para si no te vienen bien. Bueno, pues nada, aquí tenemos los melecedores que ahora se los colocas, uno a cada estos y aquí tienes los dos que te he dicho, los dos que te he dicho. Y si no te viene bien cambiarlo, también te viene bien, o sea que no tengo que hacer nada. Nada, ya tenemos aquí los melecedores puestos. Y aquí tienes que te viene con el expreso y con la E. No te hace falta llamar a fontanero, cualquiera lo puedes hacer. Lleva también todo esto para, ya se lo que lo quieras cambiar, la ducha. O sea que viene bastante completo. Son unos 50 euros y lo pedí ayer y ya lo tengo en casa. O sea que ha tardado menos de 24 horas traérmelo. Yo voy a dar el cambio de tener este grifo hecho polvo, lleno de cari y de todo con más de 20 años, al grifo este. Ahora lo probaremos a ver. Ya voy a montar mi nueva ducha, con un nuevo grifo. Bueno, parece un poco más moderno. Ojalá alguno tiene dudas cómo se pone. Sobre todo una mujer tiene que llamar al fontanero corriendo. Espero que con este vídeo le sirva y se lo haga ella misma. Solo con ser una mía jamanita se pueden hacer muchas cosas. No. No.